Hola amiguetes, venimos con la segunda misión de Rambo el videojuego, en la que Rambo vuelve a casa y los polis le dan un poco de matraca. Aquí empiezan los quiz time events, no todo es disparar aquí en plan, time crisis, no voy a opinar, ¿dónde vas tú? Te voy a dar Rambo yo a ti, flipao. ¡Ja! ¡Pringao! Toma el calvo, metele los dedos en la nariz. ¡Dios, Rambo, eres criminal! Toma, truco. ¡Oh, lo partió la cara! ¡Uy, que hay más! ¡Uy, que me equivoco! ¡Aquí va a pillar hasta el apuntador! ¡Eh! Puedes hacer daño a alguien. Insensato, eso es lo que te enseñan en la academia, ¿verdad? ¿Qué eres, un poli español? ¡Hostia, eso ha sonado ahí a huevo roto! ¡Ay! ¿Gud? ¿Eh? ¡Venga, ya! ¡Oh! ¡Métele un machetazo a ese tío, hombre! Que has cogido un cuchillo para algo. ¡Madre! ¡Qué entrada, chaval! ¡Ni Pepe! Pues esto ha sido el segundo. Pero venga, ha sido corto. Así es que vamos a echar el tercero. ¿Eh? Vale, me han dado un punto nuevo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Bac! Venga, vamos a hacer este también. Sí, sí, sí. Eso, venga. Dije de hacer uno nada más, pero... Un poco corto se ha quedado, ¿no? Voy a hacer un gameplay de dos minutos, no sé. Joder, los tiempos de carga. O sea, es que no es ni medio normal. Oh, fuera. Gracias. Bueno, más quiz time. ¡Eh, mierda! ¡Pilla un arma ya, hombre! ¡Que te calles! Bueno, ahora tengo que elegir matarlos, hacerlo bien, así. Que lo único que hago es dejarlos inconscientes. O no hacerlo justo en el momento exacto y los mato. Yo voy a intentar hacerlo para sacarme la mayor puntuación posible. Pero vamos, que si se muere alguno, pues que se joda. Estoy así. ¡Qué morra ha echado todo! ¡Oh, la jodimos! ¡Ah, me ha apañado el día, el hijoputa! ¡Fue el gilipollas! ¡A cagar! ¡Al monte! ¡Madre, dale ahí, candela! ¡Va la tracheotomía que la acabo de hacer aquí al amigo! ¡Eh, por culo! ¡Pero mátalo! ¡Eh! ¡Pero es una patada de mierda! ¡Hombre! Este Rambo está... Esto ni es un Rambo ni es nada. Mi Rambo de verdad me la han cambiado. Bueno. Dios, si le ha hecho una caricia. Le ha hecho un mimo. Si eso es lo que se hace antes de echar un casquete. Vaya tela. Vaya, vaya policía. Patético. ¡Ja, ja! ¡Vas a morir! Toma, toma. Dale, otra. Dale, otra. Toma. Otra. ¡Ole, ole! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hoy va! ¡Sí, señor! ¡Grita, grita! ¡Grita, grita! ¡Que te va a doler ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Que sabe a fresa! ¡Ah, pero a este! ¡Pero a este! ¡Córtale! ¡Córtale la yugular! ¡Quita esto! ¡Fuera! ¡Que chungo es, Rambo! ¡Que chungo eres, nene! ¡Que chungo eres, nene! ¡Oh, yeah! ¡Esto ya me mola más! ¡Aquí se supone que si no los mato me dan más puntos! ¡Que tres cojones me importa a mí! ¡Bueno, señores! ¡No la apuntaría en lo más profundo del horcate! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Dios! Soy un paquete, de verdad Bueno, también es que aquí he ido yo muy valiente Y me han puesto el culo fino, ¿sabes? ¡Sal, ratita! ¿Qué haces? Bueno ¡Joder, chaval! ¡Me han pegado cuatro tiros y me han quitado toda la vida! ¡Vaya un Rambo de... ¡Hala, cagar al monte ya! ¡Hala, ya tengo la vida casi a tope! ¡Eh! ¡Hoy se ha muerto! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Asoma! ¡Puuh! ¡Dios! Bueno, ¿tú qué pasa? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Papa! Bueno, ¿tú qué pasa? ¿Qué eres el hombre de acero? ¿Más? Sí ¡Coño, qué tira comandado ¡Oh! ¡Uhú! ¡Piu! ¡Piu! ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha chamado un ataque de retraso! ¿Qué pasa aquí ya? ¡Hostia, ya! ¡Madre! ¡Qué gilipollez! Me ha entrado en el cuerpo, ni una recarga en condiciones ¡Hala, ya! ¡Hombre! ¡Cagar! ¡Ay! Bueno, tronquis Esto han sido la misión 2 2 y 3 Así es que dale ¡Hasta la semana que viene! ¡Ah, por cierto! Todos los jueves, todos los jueves ¡Rambo! ¡Acordaos, eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Sí, señora gente! ¡Disculpe! Este se me ha escapado el gatillo ¡Te ve las bragas, niña! ¡Oh, pata! ¡Tolpapo! No, no, no! Gracias.